Episodio 27 de Too Funk To Stop, amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un gran programa titulado Grandes Películas con Finales Asquerosos, Ross. No estoy en desacuerdo, ¿eh? ¿No estás en desacuerdo o estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo con uno. Ah, ok. Dejo del mío. El primero, el segundo o el tercero. Ahorita vamos para allá. Nada más di el nombre. No sé por qué la pusieron, ¿eh? La película. Di el nombre de la persona. Al micro, güey, al micro. Ajá, di el nombre. Porque esa persona tiene esa... Al micro, al micro, Quique. Tú, porque, bro, propusiste el tema. Oigan, pues sí, el día de hoy va a estar bien sabroso. En la mesa nos acompaña el buen Rons. ¿Cómo estás, Ronsi? Muy bien, carnal. ¿Todo bien? Todo bien. También está el buen Jesús. También está el buen Quique Segoviano. ¿Cómo estás, Quique? Que ya se va. Que ya se va, Quique Segoviano. Y el que les habla es Fofet. Y como pueden ver, para la gente que nos sigue en Spotify y ahora también en YouTube, ya tenemos video también para que le pongan cara a estos tarados. Cajá Balagardos. Cajá Balagardos que hablan de cine, de música y de televisión, ¿no? Bueno, casi. ¿Qué música? De series. De series, de series, de series, ¿no? Productos audiovisuales. Pero muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todas son Too Fun to Stop en Spotify, este, calificarnos y, este, ponerle ahí del 1 al 5, suscribirse para que les aparezca cada vez que se publica un programa. Que compartan, ¿no? Que compartan en YouTube, también suscribir la campanita. Y si no les gusta, también. También, hermano. Si odias a alguien y lo quieres castrar con nuestro pinche podcast. También ponselo. Ponselo, mira, recomiéndaselo como lo mejor de la vida. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a hablar de grandes películas con finales asquerosos. Si ustedes no ven en cuadro al productor Kike Segoviano, es porque es tan productor que él dice, no, yo, mira, yo atrás de cámaras. Está tan empecinado. No, porque es un misterio, ¿no? Es un misterio. Ni nosotros lo conocemos. Trae una máscara, güey. La pregunta es, ¿está aquí Enrique Segoviano? ¿O somos tan buenos que editamos de una manera que Enrique Segoviano está en esta mesa? Hay que hacer una quiniela a ver de qué país es. Es Enrique Segoviano, vive con nosotros. Sí, güey. Yo digo que es de Turquía, güey. Es Turco. Es de Enrique Segoviano. Si ven novelas turcas. Si ven novelas turcas. ¿Está entre Turquía y Naucalpa, güey? Y Naucalpa, güey. Pues bueno, ahí está. Entonces hablemos de grandes películas con finales asquerosos. Me gusta mucho el título, güey. Hoy en la mañana se me ocurrió. Está padrísimo. Asquerosos, güey. Y vamos a empezar con esta película. Les voy a leer la sinopsis para ver si me van a adivinar. A ver quién adivina primero de qué película vamos a hablar, ¿va? Dice así. Mientras está de cacería, Moss descubre las horribles consecuencias de una venta de drogas frustrada. A pesar de saber que no debería. Moss, Naucalpa, güey. Igual para los débiles, ¿no? No Country for All, man. De los hermanos Coen del 2008. Esta película entra dentro de grandes películas con finales asquerosos. Entra porque encontramos en un blog que literal googleamos. Sí, sí, sí. No es nuestra opinión. Pero. Pero entra. Pero también es como algo muy extraño, Jesus. Porque también es la número uno en la mayoría de las listas de las mejores películas del siglo XXI, ¿no? Es que es buena película. Por eso la ponemos en esta mesa. ¿Quién la escogió? Ross la escogió. A ver. Que él hable. A ver. Que él diga. Que él diga porque ya estoy totalmente desacuerdo. Ah, vámonos por partes. Y nada más decías que era conmigo, culero, ¿ves? También los dos. Yo sí tengo que decirle. A ver, por proponerla, él por comentarla. Vámonos por partes. Estamos hablando de que sí te gustó la película. Sí. Pero tiene un final asqueroso. Primero dime, ¿por qué te gustó No Country for All Men? Desde la primera vez que la vi me pareció una película bastante divertida, bastante entretenida. Pero sí, el final sí me dejó mucho que desear la película. Y sobre todo el hype que se le hizo a la película. Porque la película, yo recuerdo que hablé contigo, hablé con varias personas. Al micro, güey. Hablé con Kike y todos. Y todos me dijeron, no, es que es un peliculón. Y a mí me parece una película que sí es buena, pero de por sí está sobrevaluada. A mí me parece que está sobrevaluada. Uy, qué sucia. Y sobre todo en la filmografía. En la filmografía de los Coen. O sea. Y sobre todo en la filmografía de los Coen. O sea, No Country for All Men no tendría que estar en el número uno de las mejores películas del siglo XXI. No debería estar ni siquiera en el top tres de las mejores películas de los Coen. Para mí. O sea, no debería estar. ¿Por qué, güey? Porque la película sí falla y le pasa varias veces a los Coen que no saben cerrar sus películas. Y en esta película, la película es muy básica la premisa, ya como lo dijiste. La premisa es un intercambio de drogas. Se ve frustrado. Se matan entre ellos. Y una persona que vive en Texas. ¿Es Texas? ¿Es ese lugar? ¿No? Se encuentra el maletín y lo empiezan a perseguir. Y se vuelve un juego del gato y el ratón. El gato y el ratón. Jugaba con mi amor. Se empiezan a perseguir. Y los últimos 15 minutos de la película me parece una de las cosas más pretenciosas que he visto en el cine. O sea, ese soliloquio que tiene al final Tommy Lee y Joe. Es lo más grandioso. Por el gato tan redondo. ¿Qué pasó? Tiempo, tiempo. Nada más quiero una acotación rápida, señores. Es la primera vez que grabamos videos. Disfruten las caras de Jesús. Por favor. Eso es lo que se estaban perdiendo. Está muy indignado. Por eso le pusimos video a este pedo. O sea, la película va muy bien. Se vuelve un thriller. Te digo que se vuelve... Es un western del gato y el ratón. Peleando entre ellos. Y de repente en la película, el personaje principal muere fuera de cámara. Eso me pareció increíble. Fallece fuera de cámara. ¿Se acuerdan de la parte? Sí, sí, sí. Claro que llegan y ya está muerto en el motel. Y después el personaje de Tommy Lee Jones me parece lo que más sobra en la película. ¡Petá toda la metáfora, Rodrigo! A ver, explícame la metáfora. A ver, a ver, vámonos por otras partes. Tú desde el otro día estabas muy molesto por la traducción en español, amigo, ¿no? Sin lugar... ¿Por qué country significa viejo? Empezando por ahí. Empezando por ahí. Sin lugar para los débiles. España no las peló. Ajá, sí, güey. ¿Por qué te molesta que en México se llame sin lugar para los débiles? Y explícanos por qué no debería llamarse así, güey. Bueno, ya, eso es una cuestión de marketing. Yo lo voy a explicar en términos como de lo que me interesa, que es el guión. Ajá. Y en términos de lo que uno debe de empezar a construir cuando escribe para una película, para un obra de teatro, para una novela. Entonces, desde el título, a mi parecer, tiene que estar ya implícita la tesis, la poética de lo que quieres mostrar a través de tu película, ¿no? Entonces, yo sí creo que desde el título, desde la selección del título, ya hay una claridad sobre lo que tú quieres comunicar y quieres transmitir a nivel de idea y a nivel de emociones. Sí, 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 nos queda clarísimo, ¿no? Entonces, la risa en vacaciones, te vas a reír. La risa en vacaciones, la risa que nos queda clarísimo, ¿no? Qué pedo, Rosa. Ajá, pero bueno, ajá. Sin lugar para los débiles, ¿por qué choca con O Country, por lo menos? El gran comentario de eso. Porque, porque precisamente, al contrario de lo que digan mi amigo Ron, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice pura espada? ¿Qué dice pura espada? ¿Por qué? ¿Qué sabe por qué Tommy Lee Jones sale sobrando? Ajá, ajá. O sea, el título, el título, pues prácticamente sintetiza. Es que la vieron en español, güey. Ah, sí. El título ya no cuadraba. El cabrón ya no lo dijo. Pero de España, güey. Y aparte español de España. Chileno. Entonces, si tú le quitas el No Country for All Men, pues prácticamente estás diluyendo toda la metáfora que desde el título ya te está advirtiendo de lo que va a tratar la película, ¿no? Es decir, la premisa te habla de que es tal el nivel de violencia al que ha llegado el mundo contemporáneo que la gente ya no sabe asimilarlo, ¿no? Ya no encuentra la manera de poder explicar este rebasamiento de la violencia. Y precisamente para ese tipo de fenómenos hay gente que ya se queda completamente ausente de una explicación. Que creo que eso es lo que le pasa un poco a Tommy Lee Jones, ¿no? Cuando hace poco dice, cuando llega un momento en que dice, sobre todo, ¿se acuerdan esa parte, no? Cuando empieza a contar que un hombre mató a una chica, pensó que era por un crimen pasional, pero después se dieron cuenta que solamente era porque... Sí, al principio o medio de la película. Porque tenía ganas de matarla. Dice, ¿pero por qué lo hizo? Y entonces ya a partir de eso te vas dando cuenta que él no puede develar tanto nivel de violencia que se está suscitando a su alrededor. Es decir, ya creo que en ese sentido los Coen están planteando una tesis y un cuestionamiento social muy, muy, muy interesante al decir que ya estamos a tal nivel de arrebasamiento de la violencia y de putrefacción social que a las anteriores generaciones no pueden explicar estos fenómenos que ya están fuera de nuestro control. Y estás hablando de una generación que viene de las guerras. Ese es el punto también de poner a Tommy Lee Jones, a esa generación. ¿Estás hablando de una generación que viene de ver violencia? No, porque Tommy Lee Jones es baby boomer. Por eso la guerra de Vietnam, ¿a qué te refieres ese campeón? Pero hay una parte en la película que Tommy Lee Jones habla con una persona en silla de rodas que nunca ha entendido realmente cuál es su relación con él. Creo que es amigo de su papá. Y él le cuenta historias también bien violentas. O sea, yo creo que no es esa metáfora. Viene de la guerra fría, viene de Vietnam. Yo creo que ellos están diciendo que siempre hemos vivido esta violencia. Pero no la veías tan gráfica. Eso es lo que quiero decir. O sea, si vienes de un tiempo, aunque él no estuvo porque nunca se dice que él estuvo en una fuerza o algo, que haya visto esa violencia. Pero sí viene de esa generación que le hablaban de la violencia. O sea, te decían, güey, empieza a comprar bunkers porque te puede llegar una bomba. O sea, sí te tenían con miedos de violencia, pero era una violencia fuera. El enemigo está fuera del país. No una persona, no tu vecino, no el amigo de al lado que te puede hacer este daño. Es que, o sea, lo que dice Jesús puede tener un punto de razón. Yo no lo vi en la película. O sea, en serio. Yo no está muy claro en la película. Yo no lo vi. Vieron películas diferentes. Muy cabrón. Tú vio Rambo. A mí se me hace que vio Rambo. No, y eso pasa mucho con el cine. Puedes ver una película. Es completamente diferente. Pero a mí no me parece que sea una metáfora de la violencia que estamos viviendo en nuestra época. Por eso es mismo. No, no, no. Yo no estoy diciendo que sea una metáfora de la violencia. Yo creo que incluso es una película filosófica en el sentido de que se vuelve una película de la cognición. Es decir, de la incapacidad de la aprehensión que tienen ciertos individuos para poder aprender con H lo que el mundo en cierto contexto ya no puede. O más bien, lo que el mundo en cierto contexto está dando y que los otros son incapaces de aprender, de conocer. Pero al final del día, al final del día de la película, si es una buena película, la gente la tiene que ver y sacar sus propias corrupciones. O sea, los Coen son buenos cineastas. No, pero no son. O sea, por supuesto, más elevados de los Coen. Y ahora vayamos al pedo del final. ¿Por qué apesta el final? A ver, ya que este es nuestro punto. Ese fue mi punto. O sea, de esta lucha del gato y el ratón entre los dos. Jugaba con mi amor. Ya no voy a... Ya no se va a salir. No se puede. Ya no lo voy a decir. No, no. Ni lo digo, pero uno no puede continuar si no dice esa frase. A mí me molestó no ver la muerte de este personaje, que es el con el que más te encariñas. Sí, claro. Y sí, ese soliloquio final que tiene entre este señor en silla de ruedas y el que tiene Tommy Lee Jones hablando con su esposa, a mí me parece que sobra mucho en la película. Lo puedo entender del lado de lo que está diciendo Jesús, pero a mí no me llegó ese mensaje. A mí en particular no me llegó ese mensaje. A mí me parecía un buen western, un buen thriller, pero creo que esa última parte los Coen se volvieron súper pretenciosos. Y hay muchas películas que los Coen se vuelven muy pretenciosos. Mira, aquí se me hace un punto muy interesante lo que acabas de poner de esa manera, de cómo lo ve cada quien. Ah, sí, claro. No, pues el cine es... Y creo que es una película para gente que tiene contexto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No lo voy a negar. Sí, sí, sí. No lo voy a negar. Sí, sí, sí. No lo voy a negar, ¿eh? Pero si no tienes contexto, te entretiene. Claro. Por eso. Pero al referirme que es una película que tiene contexto, se vuelve esa película que está en... El número uno de las mejores películas del siglo XXI. ¿A ti realmente, Fofi, te parece una de las mejores películas del siglo XXI? No, la verdad, ¿cómo te parece que está sobre la rueda? Mira, no, 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 yo no. Yo tengo contexto, pero viéndola como película... Está entretenida. No. Viéndola como historia, sí debe estar ahí. Sí. Es una de las mejores historias contadas en el... Pero no es... Y por eso puse el punto de cómo cada quien ve. Claro. Qué bueno que lo pusieron. Como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, para mí el cine es un momento de entretenerme y desconectarme. No quiero pensar... Claro que me encantan películas que me hacen pensar y son las que más busco, diciendo que son las que... Sí, pero cuando a veces llego al trabajo, llego de aquello, tengo poco tiempo, lo que quiero es una película. A veces pongo películas que ya vi 20 veces, pero es algo psicológico y lo... Búsquenlo, lo estudienlo y todo. Es algo psicológico de buscar cosas que te den ese... Ya con... Ponerte en un lugar seguro de algo que ya conoces. No te va a cambiar el ritmo, no te va a... Por eso pones siempre lo mismo. Te va a mantener tranquilito. Porque ya sabes qué va a pasar. Entonces, entre que le dedicas tiempo y te puedes distraer y eso, porque no hay una sorpresa, no te va a sacar de ese nivel que estás buscando, que es un tipo C, ¿no? Ahora... Hablemos tantito de... Espérame, yéndome al punto... ¿Para qué digo todo esto? Yéndome al punto. Es... Pero si lo ve... O sea, vámonos a esto. Si alguien ve el cine como el cine, de que le quiere ver y le gusta ver, la realidad, poniéndolo ya a más tema técnico, es una gran película en la historia. Sí conoces el contexto y esto, porque te atrapa sabiendo lo que te quiere explicar. Pero no es una gran película para ver un domingo. Sí, no, no es una película palomera. Eso es lo que prefieres. No lo es. Hay una escena... No, 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 no. Y para cerrar, de por qué el final es malo. Ya di mis dos puntos, por qué... ¿Por qué? Está bien empuntado, Jesús. Es su cumpleaños. Explíquenme por qué pasa lo del accidente que le pasa al personaje de Javier Bardem. ¿Se acuerdan que de repente le está escapando y lo chocan? Esa escena, ¿qué sentido tiene en el final? O sea, él se va escapando por el horizonte, todo madreado, porque lo acaban de chocar, así de la nada, y se va escapando por el horizonte. ¿Qué sentido tiene esa escena? Eso es lo más interesante, es el sinsentido de la violencia, güey. Eso es lo más interesante. Y el sinsentido de la vida. Pues yo creo que ya... Y el sinsentido de la vida. Es que, mira, a mí sí se me hace un sello, cabrón, de decir, todos esperábamos algo y la vida son diez mil cosas diferentes de lo que esperas. Y aparte... O sea, sí cerró lo más vida posible. ¿A ti te gustó el final, Kiki? No lo amo, pero hablando de ese contexto... Y mira, y siéndote sinceros, nunca lo había visto. Hasta ahorita que lo estamos poniendo en la mesa, dije, no mames, es el mejor puto final que puede existir. Sí. ¿Por qué? Porque la vida es así. Uno espera que el cierre sea... Ah, ya checó, ya murió, es el culero. Güey, la vida te va a sorprender. Y lo peor que puede pasar, para ti, es lo mejor que le puede pasar a alguien más. Aparte del monólogo, el monólogo del final, creo que logra transmitir, a mi parecer, logra transmitir precisamente esa incapacidad de cuando el tiempo ya te está rebasando y tú te vuelves anacrónico. Cuando tú ya no te puedes ajustar al ritmo vertiginoso de violencia, de corrupción, al cual a veces uno está expuesto. Es decir, hay un cuento muy bonito. Yo cuando vi la película, me remitió mucho a un cuento muy bonito. Hasta te vas a quitar la chamada. Se va a encuerar, güey. Ya se va a encuerar, güey. Hay un cuento muy bonito de Borges que se llama La búsqueda de Averroes. La búsqueda de Averroes trata de un... Acuérdense. Acuérdense. Todo lo leímos, ¿no? Trata acerca de un traductor árabe que vive en el Al-Andalus cuando los árabes habían tomado España. Entonces, él está traduciendo la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles, no sé si sepan, literalmente es un estudio del teatro griego. Y obviamente está hablando de los dos grandes... De los dos grandes géneros, que es la comedia y la tragedia. Él puede traducir muy bien la tragedia, pero llega un momento en el que él se encuentra una palabra que no sabe qué es. Que es comedia. Que es comedia. Porque, no sé si sepan, pero en el mundo árabe están prohibidas las representaciones humanas. ¡No mames! Y aparte, está prohibido el burlarse. Está prohibido el reírse. ¡Guau! Tiempo, tiempo. Lo más prohibido de... Puedes tener una figura de algo, de algún rey o algo. Lo que no puedes tener son los ojos. ¡Ay, güey! No sabía yo eso. O sea, nunca puedes pintar ojos. ¡Guau! Por la cuestión de que el alma... Es el reflejo del alma, güey. Es el reflejo del alma. Entonces, si tú le pones a una pintura, los ojos es una falta de respeto, pues le estás poniendo un alma. Entonces, luego está en una cena a Berroes y llega un viajero y dice, acabo de estar con los infieles. Es decir, en Europa, en Occidente. Acabo de estar con los infieles y acabo de ver una cosa muy rara. Estaba en una casa y de repente apagaron las luces y encendieron al frente y varias personas estaban montadas en una tabla y empezaron a fingir movimientos caras y a contarnos una historia y toda la gente lo estaba tomando por verdad. Yo no sé por qué la gente hacía eso. No, güey. Cuando todos evidentemente sabían que era ficticio, pero ¿por qué todos decían que eso sí era verdad? O sea, qué raros son los infieles, ¿verdad? Sí, qué raros son los infieles. Y se hizo, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. ¡Órale, güey! Y a Berroes se va. Y aparte de la comedia. Y aparte... Era comedia. A Berroes se va a tratar de seguir traduciendo la poética de Aristóteles y se da cuenta que nunca la va a terminar de traducir. Claro, pues porque no había... Oye, ¿y cómo cerramos eso con O Contra? Ya para ir cerrando. A eso voy. A eso voy. Yo cuando... Yo cuando vi No Contra For All Men, ahí me hizo mucho sentido la búsqueda de Berroes. ¿Por qué es eso? Llega un momento en el que tu contexto a veces no te ofrece las realidades que tú necesitas para aprender, para abstraer la realidad. Y ante esto, tu vida se vuelve una tragedia porque eres incapaz de poder interpretar fenómenos que están pasando frente a tu realidad y que desafortunadamente ante tu incapacidad cognoscente, tú eres incapaz de poder realmente descubrir cosas que mientras que para unos es obvio, para otros no lo es. Está velado. Pues mira, fíjate que esto... Es inexistente. Es inexistente. Entonces, ahí en ese sentido hay maché ahí maché a Berroes y no... Y eso te ayuda, le ayuda al público. A Berroes y Tommy Lee Jones para mí se me hicieron los mismos personajes. Yo quiero dejar un punto claro. Órale. Yo venía defendiendo el punto de Rons. Pero ya después te hizo cambiar de opinión. Pero es que nunca me la había planteado. Yo la vi cuando salió. Sí, claro. Y no la voy... O sea, la he visto por pedazos. Nunca me he quedado porque cuando la vi no se me hizo... O sea, ese cierre dije, ah, qué hueva ver una película que cierre mal. Creo que a mi consideración cualquier cosa que cierre mal ya la vi, no la vuelvo a ver porque sé que va a cerrar mal. Sí, claro, ¿no? Y he visto series que sé que no terminan, que no volvieron a sacar la tercera, cuarta, quinta temporada. Pero las veo porque su cierre de temporada fue muy bueno. Te deja enganchado y dices, no mames, saquen la otra. Ojalá. Inteligencia artificial la voy a usar para sacar mis pinches series. Este... Oye, pero bueno, entonces tu punto era... El punto ahorita es que hoy hablando esta plática que tuvimos, me deja el final como a mi consideración uno de los mejores finales. No, mames, pasaste de Ron's a Jesús, güey. Es que Jesús es un predicador, güey. No, no, no. Es un movedor de masas, güey. Eso se llama Jesús, güey. Güey, güey, güey. Cambia mentalidades de gente, güey. Aparte su cumpleaños, entonces. También cambias el agua en vino. Sí, güey. Sí. Ah, eso, güey. No lo he hecho, güey. Oye, lo que sí me gusta... Esto era si no es Mundial y ahora es cerveza. Lo que sí me gusta y el punto de... Y el punto de que es el gobierno es que si ustedes ya la vieron y se quedaron con la misma sensación con la que se dio Ron's o no la han visto, sí, dénse la oportunidad de ver No Country for All Men. Yo la voy a volver a ver. No la vi para este tema, si lo admito. Me quedé con lo de Ron's, pero le voy a dar otra. Pero es una película de capas, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mucho simulismo. Rápido, cerrando en esto, ¿por qué digo que de los mejores finales? Porque pensándolo ahorita, tiene ese final. Estamos acostumbrados en el cine o ver el trágico final o ver el máximo final que nos deja la satisfacción del héroe. Este dijo, la vida es así, no va a pasar lo que quieres que pase. Sí, sí, sí. Porque te preparó para una cosa, te pasó una cosa y la historia, tú quieres que a esa persona le pase. La vida no es así. Sí, la vida no tiene extremos, ¿no? No. Es medias tintas todo el tiempo, es grisecita. Yo sí me quedo que todo muy bonito, pero la verdad es que... Véanla. Buena película, buena película, es buena película, pero sí creo que el final falló. Si la banda la quiere ver, la pueden rentar, ahorita no está en plataforma más que rentándola, pero la pueden rentar con 60 pesos en Prime Video o en Apple TV, 40 en Claro y 40 en Google Play Music. Y si no la quieren ver de forma piratona, ¿dónde no se pueden meter? En genula.com, no se metan. No se metan ahí. No, no lo hagan. Van a 8. No nos manden mensaje a nuestras redes sociales para pedirnos los links. Uno, dos, tres movies. No, no se metan ahí. Ahí la van a encontrar y ahí no le van a dar play y mejor van a pagar estas plataformas. Ahí no la van a encontrar. Ahí no la van a encontrar. Y ya fuera de todo, sí es importante explicar a la gente de que vean las películas y que se hagan su propio... Su propio... Creo que lo que dice Jesús es muy interesante, pero yo no vi esa película. Qué bueno que la hubiera... Así pasa cuando... Yo cierro con eso, que qué bueno... Creo que no habíamos tenido una conversación antes... Es que la cámara nos cambia, güey. No, no, no. Nos proyecta, nos proyecta. No, pero sí vean... La cámara saca tu verdadero... Saca tu alma. Y nada más para cerrar, creo que lo que más vale la pena, independientemente de los buenos cineastas que son los Coens, grandes directores de cine... A mí me gustan mucho los Coens que tienen el factor que no necesitan... No te tratan como estúpido, no necesitan explicarte cosas, dejan que sucedan y te lo dejan a tu propio criterio, que es lo que pasó ahorita en este debate. Pero la actuación de Javier Barden... No, no, no. Eso creo que... Ese no hay debate. Ese no hay debate. Por eso ganó el Oscar. Entonces yo creo que nada más por eso vale muchísimo la pena ver. Ahí está la primera recomendación de la semana de grandes películas con finales asquerosos. No Country for All Men. Nos alargamos un poquito, vamos a darnos un descanso. Vamos con un estreno. Esta canción es de un proyecto muy chingón que me gusta mucho que se llama Subtractor. Ustedes lo buscan, pero lo tienen que buscar sin vocales. S-V-T-R-K-A-T, pero en realidad es Subtractor. Acaba de sacar un disco. Esta canción se llama Beat You Never. Esto es para la gente que nos escucha en Spotify, para la gente que nos ve en YouTube. Van a ver un pequeño corte y regresamos al siguiente bloque porque si lo pongo a la música nos bajan. Oigan, me están juzgando mucho porque mis referencias son la risa en vacaciones. Cada quien sus referencias y cada quien sus... No, está arverguísima. Güey, ¿no les gustaba mucho el sketch cuando el perro se iba y se robaba los tragos? Estaba cagadísimo. A mí me gusta hasta la cuatro. Mi hermano, les voy a decir algo. Para mí Las risas en vacaciones es una película que significa mucho. ¿Por qué? Porque me tocó las tres primeras ir de vacaciones a Acapulco con mi papá e ir al cine con mi papá a verlas. No manches, güey. Entonces para mí las primeras a mí me tocó ir a Acapulco donde se grababan. ¿Y la viste en Acapulco? En la canción en un verano en Acapulco, güey. Qué chingón, güey. Cuando se estrenaban, ajá. Cuando se estrenaban en verano. A mí me gustaba cuando se vean que giraba el excusado. Sí, güey. Qué poca madre. Eran bien castrosos con la gente. Tenían unas bromas increíbles. Güey, el pinche ciego que nada más se la pasaba molestando a las pobres chicas que estaban en la playa. Hay una broma del espejo, güey. O sea, ponen un espejo, güey, y entonces van caminando la gente y voltea a ver su espejo y Pedro, Pablo, Paco. Ajá, sí, sí. ¿Por qué te ves en mi espejo, güey? Sí, sí. Y la gente se sacaba donas y decían, oh, perdón, güey. hacían unas cosas. Unas bromas de piano. Acabas de mi espejo y es para mí, güey. Es para mi reflejo. En la tercera, cuarta, creo que es esa película de un piano. Lo hicieron ahí en Acapulco, afuera de la plaza donde yo fui a ese cine al estreno de la película. Afuera de esa plaza. Sí, porque eran en verano. No sabía que había marcado a alguien tan cabrón esa película. Y no, no me marco. O sea, hay cosas que no me acuerdo de la película. Lo que me marcó, o sea, lo que me gusta de esas películas y las vuelvo a ver si me las topo, es porque era una aventura con mi papá, güey. O sea, me marcó porque era algo que... Eran bromas reales. Sí, sí, sí. No, no, no. Eran bromas reales. A los B les valía madre y asustaban a la gente. Bueno, espero que sean reales. Y ahí pasaba... No, sí eran reales. Y ahí pasaba este fenómeno rarísimo que se da que la gente de 30 en esa época se veía como de 60 años, ¿no? Está rarísimo. Que con las películas y dices, puro don sale y veían porritos de 17. Más chicos que nosotros. No, vayas de 40 y si este señor tiene 70 años, no mames. Oiga, pero bueno, ya cambiamos un poquito de tema. Hablemos de uno de los mejores directores de la historia del cine, Rodrigo. Así, así. Esta película protagonizada por Mel Gibson, por Joaquín Phoenix, por el Culkin que no es famoso, por Lidl Michonne Shine. Esta película se llama Señales. Perdón, pero ese Culkin ya es famoso, ¿no? No, 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 es el que no es famoso. No, 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 es el tercer Culkin. ¿Hay otro? ¿Hay un tercero? Es el que no es famoso. Es iguales, güey. son iguales. Es Ruri Culkin, güey, sí. Yo creo que está muerto, ¿no? Y por Lidl Michonne, muy chiquitita ella, está Abigail Brainsley, que es una gran actriz. Esta película es del 2002 y se llama Señales, ¿no? Que tiene uno de esos momentos muy icónicos en el cine cuando se aparece el extraterrestre en Brasil por primera vez. Asustos, ¿no? Que dice, ay, espérate, que hasta Joaquín Phoenix la hace como, güey, ay, ¿qué pasó? ¿no? Esta película, tú la propusiste, este, Jesus. Primero, cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de la película, amigo? Bueno, la propuse porque yo la vi hace mucho, mucho tiempo. La vi hace justo, no la vi en el cine, pero sí la vi como cuatro, cinco años después de que, cuatro, cinco años después de que salió. Y cuando la vi, la verdad es que yo también tenía esa sensación como que era una película que está muy bien construida, pero que al final me quedaba de ver algo. Estoy hablando, pues que obviamente no contaba con toda la experiencia que seguramente fui adquiriendo con el paso del tiempo. Y la quise volver a ver como para darle una segunda oportunidad, pero tal vez no logré captar cosas que en su momento pues seguramente no pude apreciar. Y ahora que la volví a ver, a ver, cuéntame, ¿qué pasa? Me pareció todavía más fallida de la primera vez que la vi. A ver, si no la ha visto la gente, vamos a ver un poquito de sinopsis, ¿no? Con la ayuda de su hermano, un hombre de Pensilvania investiga la aparición de círculos de 152 metros de diámetro en sus campos de cultivo. Ya, esa es toda la sinopsis. Y se acabó. Sí, esa es toda la sinopsis. Antes te rifaba más con tu sinopsis, se hueve. Antes te rifaba. A mí me dice qué película es. Oye, pero ¿por qué crees que le pase eso al cine de Shyamalan, amigo? Mira, yo creo que Shyamalan, yo creo que Shyamalan es un gran, hace muchas, hace muy buenas ideas. Tiene muy buenas ideas el señor, pero nunca la sabe concretar como director. Entonces, sí como director de cine falla muy cabrón. Yo tenía la idea de que Señales era de las mejores películas de él, ¿no? Es que sí es de las mejores películas. Híjole, yo pues solamente me di la tarea. Una, tiempo antes de... Es buena película. El cierre es malo, por eso está hoy en este tema. Es buena película porque sí te atrapan ese suspenso. Ah, sí, 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 sí. Es buena película, no es una extraordinaria película, no es la mejor película, es una buena película. Y por eso está hoy aquí, porque cierra de la chingada. Se va, ¿qué ibas a decir, este, Gis? Mira, son cinco cosas que yo quiero destacar. La primera es lo que ya están mencionando. O sea, creo que sí construye de una manera bastante, bastante acertada la tensión, la progresión, el suspenso, ¿no? Creo que en ese sentido es algo que sí hay que reconocerle a la película. O sea, la manera en cómo va creciendo, cómo va aumentando la tensión dramática a lo largo de la película, si es algo que te va enganchando, que te va atrapando y que te hace que quieras seguir viéndola y que dices, ¿qué más va a venir? ¿qué más va a venir? ¿qué más va a venir? ¿no? Y yo creo que por eso, por esa construcción tan minuciosa y tan acertada de la tensión, es que por eso el final se... Se cae, se cae la película. Se duele tanto, ¿no? Por esa gran construcción de la atmósfera. Duele tanto. Dos. Sin embargo, sí creo que tiene momentos que la primera vez que la vi no lo había percibido, pero sí tiene momentos muy, muy, muy forzados o poco o poco diegéticos. No sé si se acuerdan que hay una escena en la cual ya están mencionando que acaban de llegar las navidades espaciales y ellos lo están viendo por televisión. Entonces es como... En México, de hecho, ¿no? En México. Es como un plano cerrado. Es un plano cerrado en el que en primer plano tenemos a los niños y en segundo plano tenemos a Joaquin Phoenix y a Mel Gibson, ¿no? Y entonces de repente llega el niño obsesionado con esa idea de los extraterrestres y le dice voy a grabar este momento fundamental. Le dice el niño a la niña. Y la niña dice no. Y se la arrebata y me dice porque es lo de mis clases de ballet y dice no, pero es que sí lo tenemos que grabar porque es un momento muy importante para la ciencia. Y entonces y mientras Mel Gibson y Joaquin Phoenix en segundo plano están así como pinches pasguatos traumados. Pasguatos, güey. Entonces es palabra de viejitos. De 39 años, ¿eh? De 39 años. Personas en el video pónganle su edad, pónganle su edad. O sea, está como muy teatral esa dirección. Aparte de teatral o sea, está como súper o sea, está manejando dos tonos distintos dentro de un mismo cuadro. O sea, porque al principio parece como como comedia infantil como esas películas como de Daniel el travieso, ¿sabes? Y en el segundo así dos personajes súper clavados súper un pedo existencial de que se acerca el fin del mundo y aparte de este pedo de Mel Gibson tratando de asimilar su duelo dices o sea, hay un cortocircuito en la escena. Claro, sí, totalmente. Y así te puedes encontrar un chico de cine y me pasa mucho al cine de Shyamalan. A mí en los primeros cinco minutos hay una escena donde el personaje de Mel Gibson va a buscar a su hijo y la escena tiene cinco cortes y cinco planos diferentes de cámara de un recorrido de un pasillo de una casa que es un mal director de cine y aparte utiliza como rieles los sigues y decís ¿qué necesidad para hacer eso de un recorrido de un cuarto a otro? Y dices no Shyamalan ¿qué está sucediendo aquí? Pero bueno, es más y eso ni siquiera es lo peor de la película ¿no? Lo peor de la película es cuando ya llega al punto climático el final cuando ya el villano de la película se enfrenta contra los protagonistas y eso es la que lo hace ser una gran bueno, entonces no entraría ni siquiera a gran película con finales asquerosos ahora que lo pensamos Es que se iba construyendo muy bien la tensión O sea, sí podría ser una buena película al principio Lo que trata la película es una gran película La premisa No, no, no o sea la atmósfera No, a ver no, Quique No, no, no La atmósfera y la tensión su género es una gran película o sea, no lo quieras ver como gran cine en su género es una gran película termina mal Que ahora si te das cuenta Rons inicia como película de serie B de los 40 de los 50 por eso me dan los créditos fíjense bien yo yo que la volví a ver yo que la volví a ver amigo inician como de estas películas que grandotas que se van como diluyendo como en los 50 ¿sabes? del cine de la época dorada que los primeros 5 minutos son los créditos de toda la de los participantes a eso se refiere o sea es como una película encapsulada en los 50 así empieza esta sí o sea ve a la familia ve la forma ellos viven todavía muy atrasados a la tecnología están como enclauchestrados en su momento o sea yo recuerdo que no la volví a ver la verdad pero si recuerdo que hay hay una una de las subhistorias que había hay unas subtramas que había es de que Mel Gibson era padre ¿no? es el tercer punto dale dale el tercer punto que iba a comentar es que Shia Malan dice que es no es una película extraterrestres sino es una película de un hombre que tiene una crisis de fe enséñame esa película porque no es no es luz de invierno y esas son las señales esas son las señales que vuelva a tener fe ok que cabrón ¿no? que cabrón que cabrón cuatro y ahora si ya vamos a entrar al final se tendrían a convirtir en el mago de os wey porque yo que se tendrían a convirtir en el mago de os ¿cómo destruyen a la malvada bruja del este? con el agua con bien indigna es que es que si o sea porque si como lo estábamos hablando o sea si son extraterrestres y tienen una evolución más cabrón que nosotros que pueden llegar a conquistarnos y todo deben de saber que ¿cuánto es el porcentaje de 70% de este de este mundo es agua ajá pues no conquistas si este si este es tu criptonita si este es tu criptonita si vas a aparte aparte que físicamente o sea son los son los elementos que están en el universo desde el origen ¿no? el hidrógeno el oxígeno pero hay países hay mundos hay mundos que no tienen agua ajá si pero no puede ser tu criptonita cuando en el universo todos los compuestos están basados en el hidrógeno y en el hidrógeno bueno y si 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 bueno y el unico como dijimos hace rato el universo es hace lo que quiere ya es tan infinito que igual hay unos cabrones que el agua no es lo suyo no vienes a conquistar un país que tiene agua cabrón un mundo que el 70 80% es agua y ahora y país lo dije porque siempre Estados Unidos es el mundo de cuerpos cuando vienen a conquistar los extraterrestres el mundo es un país ¿dónde pasa? Kansas no no sé pero parece Kansas parece Kansas parece Kansas parece que ahí está ya Kansas ya Kansas ya Kansas ya Kansas eso es todo peor que la risa de vacaciones cuatro de estos cortos circuitos que hay en la película acuérdense que ya cuando van saliendo del del sótano cuando aparentemente ya acabó la invasión extraterrestre salen y la manera en cómo presentan haz cuenta salen sacan la televisión y en el reflejo de la televisión es que vemos al extraterrestre esa resolución visual me pareció increíble increíble wow entonces yo ¿te gustó? si te va atrapando en su género es una buena película porque te va atrapando porque tienes que poner mucha atención y dices ¿qué hay allí? ¿qué hay allí? y ya de repente cuando la cámara lo descubre y aparte lo ves con los niños esa escena cuando la ves con los niños sí es muy creepy y de repente lo va a matar con el bat con el bat y con el agua porque era beisbolista se llama la pinche película señales no por los pinches campos de maíz se llaman señales por las señales que te da la vida vete a la verga pensando en la etnología cristiana que ahorita dije es eso alguien que perdió la fe recupera el agua bendita ay wey ya se lo puede o sea que pelo en el agua bendita estoy mandando un ser pinche segoviano un demonio oye el Kike si anda con todo no sé ese chocongo ese choconguito hoy me vi mucho oye hoy fue un día de bebé yo sí yo sí estoy yo sí estoy muy molesto porque si es dura ahora 40 minutos la película pero el final sí es demasiado demasiado estúpido y toda la filmografía se llama lo mismo los primeros 20 minutos con la película el 90% el nombre que no cayó en el género esta sí les cumplimos con el nombre del podcast porque creo que la verdad o sea su mejor película que todo el mundo la pondrá es el sexto sentido pero el otro día lo dije espérame 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 es que el sexto sentido es buena porque la premio o sea porque es buena una vez si la vuelves a ver ya es una película del moltón ese es el punto yo siempre la comparo con los otros es buena la primera vez que la ves los otros tienen una premisa similar pero los otros la puedes volver a ver y dices que buena película cuando ves el sexto sentido por segunda vez dices ya sabes las las falencias de la película porque la verdad es que si tiene muchas carencias si deberían de ser ese ejercicio si no han visto otra vez sexto sentido véanla y se van a dar cuenta de lo mala que es la película y lo mal dirigida lo mal dirigida que está la película la neta pero bueno algo más que quieras decir de señales amigo y eso porque si ve que te enojaste muchísimo muy bien muchísimo mucho muy bien mucho no pues creo que en ese sentido ya abarqué todos los puntos que quería si alguien la quiere ver la pueden ver en star plus que en la próxima semana a partir del 26 de junio ya todo el contenido va a estar en disney plus con su misma cuenta y su mismo acceso ahí van a tener todo pueden ver yo la vi ahí en y es bien pueden ver todo ahí todo muy padrísimo y entonces pues ahí lo dejamos a su a su criterio yo les digo no es mala película pero si si te da cátedra de tensión si es una gran cátedra de tensión por eso te digo esta si abarca lo que estamos hablando hoy una buena película que se llama que su final es de mierda es un gran director pero se pierde no te escuchamos nada en que momento se pierde en su película porque logra muy buena tensión pero después se pierde él pues es que tú lo dijiste al principio es un buen cuenta historias que es mal director debería agarrar sus guiones necesita alguien que le dirija debería agarrar sus guiones y pasarlos a buenos directores de cine voy a hablar con Guillermo del Toro un ratito un ratito no que le pase todos sus guiones al Toro ya él sabrá que hace pero bueno ahí está la segunda de nuestras películas de grandes películas con finales asquerosos y ahora vámonos con la tercera parte de este podcast esta película es del 2008 dirigida por Francis Lawrence el mismo director de Juegos del Hambre y Sparrow esa película me gusta mucho la de Sparrow 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 es un agente es un agente secreto que sale la misma actriz de Juegos del Hambre no 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 es Sparrow es una espía rusa es una espía rusa como los entrenan todo para introducirlos a Estados Unidos muy padrísimo es buena es buena es buen director el Francis Lawrence esta película este protagonizada por Will Smith y su perra Abby ah no aquí la había escrito como Abby la perra cuidado maté mi chiste cabrón maté mi chiste aquí lo tenía como ya lo pusieron wey Abby se llama la perra Abby wey que de hecho no se si sabían la historia él hizo todo lo posible por adoptarla este Will Smith platica en una en una entrevista que le hacen la de las alitas platica que si la de las alitas que acaba de salir de hecho hace como 3 semanas que una de las cosas que intentó hacer porque él siempre se queda como con cosas de películas y en esta o sea la Abby era tan chingona tan bien entrenada tan buena actriz estaba bien bonita que la que la quería este adoptar porque te ríes era tan buena perra pero tan buena perra pues es que yo dije perra al principio y ustedes no querían que de ese perra o sea bueno hablemos de soy leyenda a ver a ver Quique Segoviano que es lo que te gusta de soy leyenda entrale entrale porque te gusta soy leyenda me gusta lo que te van creando de esa viene una catástrofe te toca vivir solo creo que van tratando bien el trama es bueno la fotografía interesante no magnífica interesante este es la cuarta vez no la tercera vez que Will Smith eh destroza no destroza el puente así es cierto ya no lo dejen estar en Nueva York siempre va y se chinga el puente de Blanque este es 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 una película que de verdad o sea a mi me gustan las películas de zombie de apocalipsis de esto muchísimas si tengo ese crecí yo creo en esa etapa donde claro esperabas un apocalipsis nos lo vendieron tan cabrón de mayas pero seamos honestos seamos honestos y yo creo que nada más aquí voy a quitar a a Jesús nada más porque yo estoy crítico juzgo mucho pero si hay un un este un evento apocalíptico de zombies nosotros vamos a hacer el ejemplo de zombie land de las reglas de que tienes que tener buen cardio porque vamos a valer madre así en corta hemos visto tantas películas que igual si sobrevivimos un rato ahorita esta edad y lo tuvimos la plática hace un mes de sabes que vas a valer verga estamos en un lugar que hay demasiado alcohol ajá entonces que hacemos podremos sobrevivir ajá seis meses antes de matarnos nosotros o sea nosotros cuando ya salgamos a buscar comida y alcohol ya los zombies deben de estar podridos porque estamos super vamos a estar super alcoholizados o sea una cosa es lo que te vende Hollywood y otra cosa es la realidad naturaleza y todo si se viene un apocalipsis zombie se vuelve todo esto la carne se empieza a perder no van a tener los músculos para correr se echan ya vamos a encontrar puro cuerpecito tal vez una cabeza queriendo morder o algo pero ya vamos a salir a buscar y esto es bien crudo pero mira se acuerdan la película esta de si moco lo logramos moco no quiere no quiere saben los juguetes que hay para salir entrar entonces estamos en un lugar que miren no pasa nada aquí si nos cae el apocalipsis zombies hoy vénganse pa acá cigarritos un poquito si traen cigarros eso no tenemos oye no somos de comprar cigarros en exceso alcohol el que sobre pero ya regresando a la película yo creo que si es una de las buenas películas del tema zombie se construye muy bien la premisa está súper buena el tema de que él es el que está intentando descubrir la vacuna y tratando de ayudar a que este pedo regrese a la normalidad a mi me gusta mucho eso que tiene con Abby es maravillosa porque creo que es una buena película porque te cuentan mucho o sea la mayoría de películas te tratan de contar el como tratan de el día no cuentan mucho el día a día siempre brinca no es un día al otro cómo vive o sea no te cuentan su rutina de la mañana estos te cuentan el cómo intentan sobrevivir y este te muestra ya o sea ya ya me adapté a cómo está el mundo ahorita y te cuentan su rutina de cómo se adaptó ese mundo y sabes que es interesante de la película que por ejemplo su familia no muere en el apocalipsis zombie per se muere en el helicóptero y explota el helicóptero o sea y eso pues me parece también como la motivación del personaje por salvar a la humanidad no es que se haya muerto bueno pues o que quiera salvar a su familia zombie ahora Kike dilo porque el final está horrible sí dilo ahí viene pero demos contexto porque en esta película siempre ha habido dos finales porque los dos finales son muy famosos el normal y el alternativo ¿cuál es el K? entonces el canon es que este carnal se sacrifica este deja que se vaya este su su pollo su pollo y entonces sacrifica y desde un granadón y mata todo lo que está ahí y ya se acaba y ya ellos se pueden ir como a vivir la vida y ya llevan la cura ese es el canon y luego el alternativo es como muy romántico a mi parecer este se da cuenta de que el más malo de los malos lo que quiere es recuperar a su su esposa que es la que está ahí es a la que hacen le hacen los experimentos y entonces le dice carnal te la regreso entonces ya abre la puerta le da la camilla el otro ya no ya se se tranquilizan se tranquilizan se van los malos se van ya porque ya nada más lo único que querían era la chica y Will Smith se va con su pollo su peapa y ya este todos viven la vida muy feliz a ver Kike los dos el segundo se me hace peor por eso la puse aquí porque para que le creas un segundo o sea si el primero no es decente el segundo lo haces peor aparte es muy fácil no les pongo dos si 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 escojan y a ver te voy a hacer 18 finales y en cual quedas feliz es como es un juego de RPG por eso lo meto en esto porque para que le creas dos finales en primera ten los huevos de sostener el final que creaste es tu final es tu opción pero dijiste muy claro y bueno yo lo voy a decir el carnal se le estaba pasando muy chingón con su perrita hasta que conoce a la morra mira espérame espérame y voy a ser más funable y voy a ser más funable al wey se le va todo la mierda por una perra y no es la mujer y no es la mujer quedó claro atrapan a vi y ahí se le va todo el wey estaba tan acostumbrado a su rutina y todo cuando vio un maniquí fuera de lugar dijo que está pasando se le cambió el mundo le entró la paranoia todo y de ahí se le viene el mundo en sí ahora en términos técnicos bueno ojo no lo volvió a ver pero vi el recap porque no en términos técnicos no sé si se le nota ya la edad o sea tú dices que los efectos especiales los zombies se ven mal y se ven los renders muy raros pero el final mira a mí el final bueno pero porque no te gustó el final vamos a regresar a eso ya tú puta sí no lo dijiste el cabrón tiene años viviendo ahí ya tiene todo un sistema de cómo repelerlos sin nada más ajá porque necesitaste llegar a ese extremo si pudiste haber hecho que la bomba explotara afuera sin la necesidad claro de que te dañara ya tenías todo tu sistema podías poner minas y granadas alrededor explota la casa arriba quédate en el sótano cierra el sótano con una pinche puerta de acero aparte él era militar era el ejército y se pasó todos los años haciendo un búnker claro y hace el búnker más pedorro de la historia y sabes con qué nos van a voltar porque viene la segunda parte y ahí van a decir que sí está vivo va a venir la segunda parte de Soy Legend y la segunda parte se pasa en el segundo final pedorro y entonces pues entonces la primera película valió madre se la pasaron para qué le pones ese final o sea hiciste dos finales porque te ibas a basar en el segundo final pasarla no mames manda ese final desde un principio no 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 dice no pon la mano no 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 bueno si la quieren ver la pueden ver en Max y ustedes saquen sus propias concursiones la verdad es una buena película que sí tiene un final si está palomera de acción no no totote lo que me gusta mucho de Soy Legend es su paleta de colores creo que la paleta ha tirado a amarillos como México en todas las películas gringas no eso se pide pero por ahí se va o sea porque realmente si logra como esta sensación como muy amarillosa te da esta sensación como o sea llega un momento en que la película te da esta sensación como pegajosa como de incomodidad uy como bien incomodidad y yo no me voy a decir un easter egg aparece la película que aparece el primer logo de la película de Batman vs Superman pero ni siquiera es un easter egg ya salió no ya salió el director a decir que pues nada más fue un chiste que no es como que no es como algo que dijera así como de ah no vamos vamos a irles vamos a darle tole con el dedo es como si yo hiciera porque siempre me arruinas todo es como si yo hiciera una película y de repente pongo ahí el póster de Hamilton y vas a decir ah yo necesito nada más porque me gusta Hamilton y ya o Betty la Fea o algo así no seas así pero bueno hablando de Max y quisiera aprovechar este momentito que nos sobra de podcast para preguntarle sin spoilers porque es un tema que vamos a tener durante ocho semanas que les pareció hijo por hijo The Game of Thrones capítulo 1 yo no le he visto sin spoilers sin spoilers a mi me pareció un gran capítulo me parece que están pusieron las bases de lo que va a ser la danza de dragones y se vienen putazos muy sabrosos muy muy sabrosos yo tampoco lo he visto pero está padre pero pero arriba los dragones arriba los dragones pero sigo insistiendo que va a superar Game claro totalmente pero totalmente tiene todas las herramientas totalmente pero años luz a ver gente que nos vea en Youtube este o en Spotify pónganos en los comentarios quien tiene razón porque Rons dice que la temporada final de Game of Thrones es una buena temporada y nosotros decimos que este güey no sabe de lo que está hablando pero si la estás defendiendo o sea si la voy a defender Team Rons que si es una buena temporada y lo peor de todo es que la va a defender pero la tiene que volver a ver o son Team y me la ha hecho pero sin problema mandó mensaje en el grupo diciendo la tengo que volver pero sin bronca se salió de una boda ayúdenos a escribir en los comentarios de Youtube y si están en Spotify váyanse a Youtube por favor nada más para esto es Too Fun to Stop y póngale si son Team Rons de que tiene la razón es un buen CR de temporada o Team todos los demás que es una mierda la última temporada y vamos a hablar otro podcast de las peores cierres series que tienen un cierre y esa va a estar ahí hay un chingo y esa la va a defender y yo creo que aquí que tiene toda la razón yo creo que tiene todos los elementos para convertirse en algo mucho mejor lo que no llegó a ser Game of Thrones en el cierre de lo que tendría que haber sido House of the Dragon ese es el problema siempre están haciendo expectativas muy altas no va a suceder no va a suceder no va a suceder mira ahí te va la explicación gran serie ahí te va la explicación y tal vez me des razón no espero pero puede que pero quiero entiendas mi punto no solo con que entiendas mi punto estoy satisfecho vienen de la escuela de games hicieron la primera gran temporada tenemos que aceptar grandes siete siete temporadas no 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 ahorita House of the Dragon es una gran temporada vienen de la escuela la primera no nos decepcionaron y creo que superaron capítulos creo que toda la serie tiene o sea no le pides nada ningún capítulo de Game of Thrones eso tendríamos que debatir tienes toda la razón y sabes yo también que veo nosotros estábamos tan acostumbrados a que Game of Thrones fue increchiendo y escalando en su narrativa en su dramatismo en todo lo que sucedía que nosotros mal recordamos que la primera temporada de Game of Thrones es diez veces más lenta que la primera temporada de House of the Dragon o sea si vuelven a ver la primera temporada de Game of Thrones la verdad si es demasiado te la pasas como cinco capítulos conociendo personajes y entonces arranca se tarda sí por eso pero estamos hablando como dice Jesús es una familia estamos hablando de que estamos hablando de Reigns sí ya sé ya sé pero la historia estás dando la razón en el sentido de que tiene las cartas para hacerlo mejor para ser mucho mejor House of the Dragon para hacerlo mejor siendo fan de Game of Thrones y eso es a lo que me refiero no me refiero que va a ser mejor pero tienen todas las cartas para hacerlo cuando van a Web Reading ah ya 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 cálmate Web Reading oye que team que team son de House of the Dragon nada más quiero aclarar y que deje su punto porque me lo voy a chingar qué capítulo no te ha gustado de todos los que has visto de House of the Dragon no que no me guste no ninguno ya ves ahí está pero tampoco ninguno de la última temporada más que la última temporada hay capítulos de Game of Thrones que sí están un poquito el último capítulo de Game of Thrones es una mamada o sea para empezar por ahí o sea Cersei se muere por un rocazo claro que sí pero no es la bruja de Blancanieves cómo se murió cómo se murió la bruja de Blancanieves la vamos a matar rápido a todos cómo la matamos nos falta un chico de gente que matar ya no tenemos tiempo un rocazo para ella ya ya la verga o sea la gran villana la gran villana del siglo XXI no tú del siglo XXI la historia del cine de las series siempre lo que están diciendo por ejemplo ¿se acuerdan de Los Sopranos? el final de Los Sopranos y todo el mundo dijo de Los Sopranos ay yo quería ver cómo mataban a Tony Soprano nunca por eso pero no es lo mismo pero no se cayó pero es lo que tú querías ver pero no se tropezó pero no se tropezó pero no se tropezó no te lo mataron no te lo mataron cagando sí yo la voy a defender en el aspecto yo no sé si lo voy a decir en el aspecto que no es la mierda que dicen no es buena sino no no es buena final de temporada pero la verdad es que no es una mierda no lo es por eso pero siendo sinceros siendo sinceros para una gran serie es uno de los percibles sí eso y vamos a hacer ese capítulo de grandes series que tuvieron un cierre pedorrísimo así se va a llamar el título pedorrísimo pedorrísimo amigos muchas gracias que team eres team negro que team eres de house of the dragon team negro team verde team negro también team negro team verde yo soy team verde porque spoiler alert son los que ganan esta batalla los árbitros muchísimas gracias a todos recuerden comentarnos ahí en youtube ya que estamos en youtube nada más váyanse o si nos escucharon en spotify nada más váyanse a youtube a comentar de que el ron no sabe lo que está diciendo por favor lo único que quiero muchísimas gracias a todos esto fue tu fontos top episodio 27 youtube 39 síganme por favor las redes grandes películas con finales asquerosos tus redes sociales youtube 39 con y por favor ronsi rons con yo un viajo en todos quique tu fontos top síganos la mía son fo.fe en todas las redes muchas gracias nos vemos la próxima semana este fue el capítulo de grandes películas con finales asquerosos y los voy a dejar espérame espérame no le cortes los voy a dejar para la gente que está en spotify con otro estreno esta es de jamie xx que hizo un featuring con robin que me gusta un chingo como canta esta morra se llama live nos vemos bye telas bye 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 bye